Toda esta situación genera una interpelación en contra del ministro del Interior del Uruguay, Francisco Bustillo, y también en contra del Luis Alberto Geber, mejor dicho, ministro del Interior del Uruguay, y Francisco Bustillo, canciller del Uruguay. Esta interpelación se realizará el próximo lunes. Es una interpelación promovida por la bancada del Senado del Frente Amplio a raíz de la entrega de este pasaporte legal uruguayo que permitió a Sebastián Marcet, presunto narcotraficante, escapar de Dubái y hasta ahora se desconoce su paradero. En esta primera parte de la nota habla la senadora Lilian Quechichan, senadora del Frente Amplio, que hace referencia a esta interpelación que se realizará el próximo lunes, y también Guillermo Maciel, subsecretario del Interior uruguayo, que señaló en esta nota que la entrega de este pasaporte a Sebastián Marcet se hizo en el marco de la legalidad. Lo que decían ambos entrevistados. Me preocupa enormemente. La Cancillería es la responsable de entregar los pasaportes, el Ministerio del Interior de aportar información, y me parece que fallaron muchas cosas en esa cadena. El procedimiento que se hizo fue acorde a derecho, de acuerdo a los que establecen la normativa que está vigente. ¿Cuál es esa normativa? Es un decreto del año 2014 del presidente Mojica, es decir, del gobierno del Frente Amplio. Y lo único que se exige para ese pasaporte en el exterior, como este caso en particular, es no tener antecedentes en el Uruguay. Y en el Uruguay, esta persona, Marcet, no tenía ni requisitorias internacionales, ni nacionales, ni tampoco tenía antecedentes. Bueno, también hablaron los afectados directos. Estamos hablando de Luis Alberto Geber, Ministro del Interior del Uruguay, y Francisco Bustillo, Canciller del Uruguay. En el caso, Bustillo señaló que existieron falencias y que se busca modificar este decreto del Ejecutivo con esta modificación. Lo que se pretende es que al otorgar o para otorgar un pasaporte uruguayo, en este caso, necesariamente, de manera obligatoria, se deben revisar los antecedentes judiciales a nivel internacional. Es lo que se pretende modificar, también decía el Canciller Uruguayo en esta nota. Esperemos el lunes. Yo no voy a adelantar la situación porque me parece que no corresponde. Primero tienen que escuchar mis explicaciones los representantes del pueblo, los diputados, los senadores, en este caso es el Senado de la República. El lunes a las 3 de la tarde estaré dando las explicaciones del caso. Para mí son claras, pero vamos a escucharlos también a ellos. El senador de Cabildo Abierto dijo en las últimas horas que este caso se compara con el de Moravito. ¿Qué tiene para decir? Yo estuve con él, estuvimos charlando, así que en definitiva lo que se busca es tratar de esclarecer y es lo que tenemos que hacer el lunes. Mostró sus falencias y en ese sentido es que estamos trabajando junto al Ministerio del Interior, particularmente al Ministerio del Interior.